Bueno, la verdad que sí, porque se ganó, pero bueno, la verdad que como te decía, tranquilo, se ganó un partido importante, que veníamos con esa espina de no poder ganar afuera, así que por suerte en este fin de semana se pudo romper esa racha y estamos contentos por eso. Cómodo, ven una posición en la que me gusta y bueno, cada vez que va pasando los partidos por ahí voy encontrando mal en la vuelta al estar ahí. No, yo soy central, lo que pasa es que es una posición del medio centro que no la conozco, que todavía estoy ahí queriéndome adaptar y bueno, estoy todo el rato a hacer lo que el míster me pide para tratar de ayudar a mis compañeros. No, la verdad que yo no escuché nada de eso, yo la verdad que estaba tranquilo, confiaba en el grupo, en cómo estaba trabajando, sabíamos que la victoria fuera casi iba a llegar, había que veníamos haciendo buenos partidos fuera de casa también, yo creo que los resultados por cuestiones, por distintos factores no se lo estaban dando y bueno, llegó este fin de semana y ya todo más tranquilo. Bueno, yo creo que fueron muchos momentos la verdad que pasé acá, pero bueno, yo quiero seguir jugando más partidos, no me quedo con lo que viví, sino que bueno, estoy trabajando por lo que quiero vivir, así que la verdad que estamos en trabajo para eso. Y Roma la verdad que te da una gran tranquilidad cuando él tiene el balón en los pies, es muy claro para jugar, es físicamente muy grande, no da altura también en balones parados y la verdad que como ser humano lo estamos guardando y es una gran persona también. Sí, bueno, yo estaba tranquilo, yo la verdad que me sentía tranquilo, sentí un dolor grande, pero no sabía que no era el dolor de la rotura que tuve aquella vez, así que bueno, la verdad que yo confiaba en que no sea nada grave y cuando el doctor después me dio, me lo revisó y me dijo que no era para alarmarse, la verdad que me dio más tranquilidad todavía. Yo creo que sí, yo creo que está en una posición correcta, quisiéramos estar mejor, pero bueno, para eso hay que seguir trabajando, estamos entrenando cada día para ahora ya pensar en el partido del sábado, que la verdad que va a ser un partido muy duro, tanto o más que el del Valleca, así que bueno, estamos trabajando para el Racing. Gracias.